Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos nuestra mesa redonda de municipalismo. Os presento a Luis y a Iván, que son los ponentes. Bueno, me presento, soy Luis del Piñal, soy de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Soy el responsable del municipalismo de Podemos-Cantabria. Colaboro también en el CCA y en el Círculo de Podemos. Y además de esto, mi experiencia municipalista, digamos, viene en una CUP en Bezana, en Asamblea Ciudadana por Bezana, de la que actualmente soy concejal, y concejal de participación ciudadana dentro del gobierno de Santa Barbara. Lo primero de todo, darles gracias al Círculo por tener estas iniciativas, que a día de hoy, pues, tiene todavía más mérito llevarlas a cabo en un periodo, digamos, que no es de ningún ámbito electoral. La presentación que voy a hacer va a ser una presentación breve, como comentaba, en la que además un poco, digamos, la idea es generar un germen de debate entre los asistentes, ya que esta debería ser un poco la base de una mesa redonda. Bueno, primero voy a contextualizar, digamos, Cantabria, tanto geográficamente como, digamos, sociológicamente, porque parece un poco que a veces se nos olvida que no podemos compararnos con las comunidades que solemos hacer. Para un poco que nos hagamos la idea, como todos sabemos, Cantabria está formada por cientos municipios, de esos cientos municipios, solo 17 ayuntamientos cántabros tienen más población que la media española. La media española está situada en los 5.815 habitantes, y el tamaño mediano, que no medio, de los municipios cántabros es de 1.700 habitantes. Para que os hagáis la idea, el tamaño mediano sería más o menos el municipio de Limpias. Por esto, después vais a entender por qué estoy empezando a hablar de todo esto. Para que nos comparemos un poco con lo que tenemos más cerca, que puede ser Asturias, que puede ser Vizcaya, Asturias está dividida en 78 municipios o concejos, teniendo el doble superficie y casi el doble de población. Y en el caso de Vizcaya, está dividida en unos pocos más de municipios, tiene 112 en lugar de 102. Bien es cierto que tiene menos superficie, pero vuelve a tener el doble de población. Tampoco somos una comunidad como pueden ser las comunidades de Castilla. El ejemplo más claro es nuestro vecino del sur, Burgos, que tiene 371 municipios, teniendo bastante menos población de la que tiene Cantabria. Pero vamos, si nos buscamos ejemplos más lejanos, si nos vamos lo más lejos posible, que tenemos dentro de la península, en el caso de Cádiz, teniendo el doble de población que Cantabria, solamente tiene 44 municipios. Esto significa que ellos, como comentaba aquí, el municipio medio de Cádiz son 30.000 habitantes, digamos que Camargo más o menos sería ese municipio ejemplo, y el mediano está en los 12.000 habitantes. Digamos que el mediano en lugar de ser limpias sería Santa Cruz de Zama o Corrales. Además, no he querido aquí indagar mucho en comparar los tejidos sociales existentes en las comunidades estas que solemos utilizar de espejo, como puede ser Asturias, como puede ser País Vasco, y reconocer un poco que Cantabria tradicionalmente ha sido una comunidad bastante conservadora, que no es lo mismo empezar un proyecto de cero que empezar un proyecto donde ha habido varios gérmenes que a posteriori hacen parte del trabajo. Además de eso, metiendo ya un poco en más geografía física, tenemos que reconocer que la geografía de Cantabria no favorece un poco a la conexión entre pueblos, a la conexión entre municipios, y el problema añadido de que tenemos una indefinición jurídica en las comarcas. Bien es cierto que en Cantabria tenemos una ley de comarcas del 99, pero esa ley nunca se ha desarrollado, las comarcas ni siquiera están definidas administrativamente. Bien es cierto que tradicionalmente Cantabria tiene unas provincias que están más o menos reconocidas por todos los cántabros, pero al no estar reconocidas legalmente dificulta bastante el hacer planteamientos comarcales más allá de mancomunales. Esto aquí después nos vamos a ver que el tema de las comarcas es algo bastante interesante. en el caso de Cantabria y que varias agrupaciones municipalistas han estado trabajando sobre esa base porque es un poco, digamos, la única manera que tenemos de llegar al mundo rural, que es siempre el gran olvidado en el caso de Podemos. Agrupaciones como por ejemplo, puede ser Vecinos por Líbana o puede ser Asón en Común, son un poco las que más han estado desarrollando esta idea. A partir de ahora ya hemos visto que el embarcarse en un proceso municipalista en el caso de Cantabria tiene todavía un plus más de dificultad, pues cuentas con el hándicap que no cuentan los asturianos, que no tienen los vizcaínos o que no tienen los galitanos. Pero bueno, aún así, como digo, ha habido, hay y habrá un movimiento municipalista en Cantabria. Esperemos que cada vez más fuerte. Ahora voy a hacer una pequeña introducción sobre, digamos, los movimientos municipalistas que ha habido en nuestra comunidad, los que hay ahora mismo y el futuro. El futuro, digamos, que debatamos aquí, que veamos ideas de la Cantabria que queremos construir a nivel municipal, de cómo queremos llegar, no ya a 2019, que es un poco la fecha que siempre se utiliza, sino más allá, sino qué ciudades queremos plantear en nuestra comunidad. Bien, si tomamos referencia de justo aquí, 2011, porque puede ser una fecha bastante interesante, no ya debido al 15M, sino que fueron las elecciones municipales pre-2015 que se pueden considerar actualmente como presente. Encontraremos que en Cantabria había ya algún ejemplo de organizaciones municipalistas de carácter asambleario. Los ejemplos más claros pueden ser Castro Verde en Castro Urdiales, como digo aquí, la mayoría surgidas de excesiones de otros partidos, o de plataformas que ven que la mejor forma de incidir en la vida política, además de la calle, es, como decía en aquel momento, montaos un partido y presentaos a las elecciones. Como decía, el ejemplo clásico es Castro Verde, que se presentó por primera vez en 2011 en Castro Urdiales, y que salió un poco de movimientos vecinales de plataformas y asociaciones, como puede ser Otro Castro es posible, como puede ser Salvar la Bahía o Salvar la Peña de Santuillán, o el ejemplo de ACPT en Torlávega, que en este caso salió de una excisión de otro partido de índole estatal. Si hacemos ahora un poco de lo que hay en la actualidad, utilizando, como decía, el mayo del 2015, veremos cómo brotan un montón de iniciativas, cómo algunas llegan a mejor puerto que otras, y en el día de las elecciones, 8 de cada 10 cántabros tienen la opción, en su municipio se presenta, de alguna u otra manera, alguna candidatura que se podría denominar de algún modo municipalista, que es una candidatura asamblearia, que es una candidatura independiente. Como digo aquí, salvo en rosas excepciones, los habitantes del mundo rural no tienen esas opciones, en el mundo rural es probablemente nuestra gran asignatura perdida, nuestra gran asignatura pendiente, y además esto se ve incrementado, como decía, por los municipios que tenemos de un tamaño tan escaso y el no tener unas comarcas definidas jurídicamente en las cuales poder organizarse. De estas candidaturas hay algunas que están relacionadas con círculos de Podemos, como puede ser la de Torladega, como puede ser la de Cartes, como pudo ser la de Reocín, o como puede ser la de Bezana, pero la mayoría de ellas, como puede ser Reynosa en Común, son independientes. Aquí nosotros no tenemos nada que ver ni nada que hacer. El día de las elecciones hay en determinados municipios que se puede decir que se consiguen unos resultados bastante notables, he marcado aquí tres, pero podría haber puesto otros distintos, y el más conocido de todos, el más sobresaliente, que es el caso de Castro, Reales. Poco a poco van pasando los meses, se van apagando las llamas de ilusión, de ganas de cambio, y esto en gran parte es debido, que voy a decir aquí en Camargo, a casos polémicos, en algunos que llegan a veces a los tribunales, y podemos ver cómo personas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro proyecto, personas en algunos casos incluso llegan a ser de otros municipios, hacen un daño que va a costar reparar, un daño que ahora mismo Camargo va a tardar en recuperarse, y como él, otras comunidades. Por ejemplo, el caso este, que todos sabéis, puede llegar a hacer daño incluso en mi municipio, puesto que aunque sean partidos distintos, tiene un nombre parecido, ni siquiera es un partido que tiene nada que ver uno con el otro, pero, ojo, tiene un nombre parecido, y ahí está esa gente. Además de esto, hay que tener en cuenta que muchas veces, muchos de los que estamos aquí, no había una preparación previa, muchas veces te encontrabas de repente en una situación que en ningún momento habías imaginado, que nadie te había explicado lo que te ibas a encontrar, y también esa sobrecarga de trabajo institucional, pues es un poco lo que ha hecho que algunas agrupaciones estén perdiendo ilusión. Este trabajo institucional, una de las ventajas del ser independiente, del que todas las decisiones se tomen en la base, que no tengas nadie que te vaya a mandar nada, pues sí, tienes mucha libertad, pero también es cierto que tienes el doble de trabajo que hacer. Tienes que empezar a hacerlo todo tú, de cero, básicamente. Entonces, esto es un poco lo que termina por agotar a la gente, porque todos los que estamos aquí somos voluntarios, que dedicamos nuestro tiempo libre a esto, y que es bastante duro ver que el futuro, y empezar a ver que todo va peor. Algunas de estas agrupaciones, viendo un poco el presente que tienen, empiezan a movilizarse y empiezan a trabajar en un espacio en común que denominan agrupaciones municipalistas independientes de Cantabria. Otras continúan independientes y desde Podemos Cantabria se les ofrece, digamos, un poco el paraguas para el paraguas y apoyo, para un poco ayudar a las iniciativas que quieran, siempre y cuando ellas manteniendo claramente la independencia entre los dos proyectos. ¿Qué se les ofrece? Pues se les ofrece apoyo jurídico, apoyo urbanístico, apoyo de imprensa. Estos temas son básicamente porque una candidatura independiente municipalista le cuesta mucho más esfuerzo hacer estas cosas que para nosotros pudieran ser un partido grande, tan sencillas, puesto que cuentan con profesionales dedicados a ello. Para un partido pequeño, para un partido, como decía antes, como puede ser un municipio mediano de Cantabria, en Limpias, en Limpias tú no puedes esperar tener a un experto en temas jurídicos, no puedes esperar tener a un experto en temas urbanísticos, no puedes esperar tener a alguien que tenga unos conocimientos de prensa o que tenga esos contactos de prensa que va a tardar unos meses en hacer. Esa persona se va a dejar, o esas personas que, como comentaba antes, son voluntarias, se van a dejar una parte de su dinero, además de su tiempo, en contratar asesorías jurídicas, en contratar asesorías urbanísticas, en el caso de que tengan que lidiar con un plan general de ordenación urbana, pero no tiene por qué ser un plan general de ordenación urbana. Cualquier plan parcial, si esa persona no tiene los conocimientos que tiene que tener, que es bastante improbable que los tenga, puesto que solo una persona con los conocimientos técnicos en la materia, porque lo ha estudiado, va a ser suficiente de aprovechar, de llegar al máximo en ese contenido, pues va a tener que depender de asesorías externas. En este caso, asesorías externas, que esas sí que sí, no son voluntarias y les van a costar unos recursos. Pues un poco desde Podemos Cantabria es el apoyo a todas esas iniciativas para que vean que no están solas, que no se derrumben, que hay alguien que está deseando trabajar con ellos codo con codo. Después ya, hablando un poco del futuro, se va desdibujando, estoy ya metiéndonos en terreno estatal, que va a haber cambios, que las organizaciones municipalistas, estas que han estado apoyando, apostando en todo momento por su autogobierno, se están de algún modo recomponiéndose, algunas se están juntando, otras se están separando, es bastante improbable conocer lo que va a pasar en 2019, lo que sí que es cierto es que el escenario va a ser distinto. El escenario va a ser distinto además, porque a diferencia de lo que pasó en 2015, ahora vamos a contar con algo muy importante para esos analistas, que es que ahora vamos a tener un voto que en aquel momento no teníamos, que es un poco más difícil, digamos, de perder. Pero claro, no todo el Estado, en aquellas comunidades que dieron un paso al frente. Bueno, como digo, básicamente estas organizaciones, muchas de ellas, se parecen muy poco o nada, pero sí que es cierto que tienen puntos en común, como pueden ser las municipalizaciones de servicios públicos, su posición al plan de coste, al plan Montoro, que seguro que habéis oído hablar todos, de primar pagos de deuda, a las auditorías ciudadanas de las deudas. Continuando hablando del futuro, ahí un poco la organización por la que estoy hablando, ya va a estar plenamente. Bien, es cierto que en sus inicios, pues desplazamos este debate a un segundo lugar. Además, digo aquí para evitar posibles daños, pero básicamente es porque para hacer esto necesitas una experiencia, tienes un reto por delante bastante importante, que no te lo puedes tomar a la ligera, que tiene que haber un trabajo de base antes, que tiene que haber un trabajo de formación de todas esas valientes que van a dar el paso y por estas razones, pues se tomó que la decisión más acertada era la de no dar el paso y que aquellos sitios que allí quisieran, bueno, pues que se organizaran entre ellos y a por ello. Esto es algo que ya se estaba hablando en los últimos meses, este debate ya se ha desplazado un poco, del famoso correr sin atarse los cordones, de la maquinaria de guerra electoral, de asaltar los cielos, digamos distintas formas un poco de llamar al empezar a construir la casa por el tejado, olvidándose en este caso de que las bases deben de estar en los municipios. Como comentaba, los esfuerzos se centraron en las áreas metropolitanas porque eran de donde se podía sacar más beneficio, eran las más fáciles, fáciles en el sentido de que contabas con mucho más base social. Imaginaos vosotros que se hubiera corrido presentar ante las elecciones en poblaciones, pues hubiera sido una locura. Pero no solo eso, en municipios del doble o triple habitantes, pues la locura hubiera seguido siendo. Si había un equipo fuerte, pues tuvieron la oportunidad de ser de esos valientes que dijeron, bueno, pues vamos allá. Eso ahora mismo en los ciudades actuales no va a pasar. Las elecciones municipales van a ser el eje que va a vertebrar la campaña. Y para tener en cuenta un poco esto, sabemos que en estas elecciones municipales las cosas han cambiado. En estas elecciones municipales no vamos a estar solos. En estas elecciones municipales, en Cantabria, tenemos ahora muchas candidaturas que están trabajando en ello. En estas elecciones municipales, además, tenemos candidaturas de nuestros socios, digamos, por llamarlo de alguna forma, de Unidos Podemos como Eco e Izquierda Unida. Y en estas elecciones municipales vamos a contar con muchos más medios y con muchos más apoyos. Para no verlo todo tan negativo, digamos que los municipios van a ser una de las piedras angulares del proyecto que Podemos quiere plantear al futuro. Ya se ha visto que no se ha podido empezar la casa por el tejado y vamos a empezar la casa por los cimientos, vamos a empezar la casa por los municipios, vamos a empezar la casa formando, digamos, de alguna forma unas bases sólidas en las que poder construir para arriba. Ahora que me he escuchado, igual he sido demasiado negativo y voy a acabarlo con algo más positivo, digamos, que no nos engañemos. Que eso de aquí, los asuntos municipales son mucho más agradables que tratar que cualquier dinámica no ya autonómica sino estatal. Aquí tienes cercanía, que una horizontalidad total. En un partido municipalista las decisiones las tomas tú, digamos, y eres tú el encargado de llevarlas a cabo entre todos juntos. No hay una voz que te mande. La participación que tienes es total. Puedes llegar hasta donde tú quieras. Tienes un proyecto, pues el proyecto este no tienes límites. Eres tú el encargado de llevarlo a cabo junto a otros compañeros. Todo esto junto y decidir entre todos, digamos, a qué puerto llevarlo. Y si hay aquí algún indeciso a querer en algún futuro formar parte de una candidatura municipalista, pues un poco animar a que dé el paso. Que aquí los protagonistas no son personas que salen por la televisión. Aquí los protagonistas son personas que te cruzas cuando vas a comprar el pan o cuando vas a tomar el café. Que es tu vecino, que le conoces, que no tienes ninguna sorpresa. Que las decisiones, al fin y al cabo, pues en todo momento las estás tomando tú. No las está tomando ninguna otra persona por ti. Si nos centramos ahora un poco, lo llamo aquí rumbo 2019. Y vemos un poco. Que me pongo a hablar. Bum, 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 bum. Llegamos un poco ahora. Siento ser cortoplacista con lo de 2019, que al fin y al cabo son dentro de dos días. Pero creo que esto es lo interesante. Esto es el momento en el que todos podemos opinar. Además, es el momento de ello, sobre todo teniendo la Asamblea Ciudadana, la de Arrón de Cantabria, dentro de nada, dentro del mes y medio. No sé si habéis empezado ya con ello, pero un poco desde aquí animo a ir más allá y a que desde los círculos se empiezan a plantear todas estas cuestiones. Cuando hablo de esto, bien, vale. Hemos explicado, somos conocedores un poco de la realidad de nuestra comunidad. Y también hemos de ser conscientes de nuestras propias capacidades. ¿Nuestras propias capacidades qué es? Pues no nos engañemos. Tal vez de aquí a dos años no tengamos la capacidad de presentarnos en el 50% de los municipios de Cantabria. Pues es bastante posible, porque si no lo hemos tenido hasta ahora en ninguna demanda de ello, una locura, incluso sería el hecho de plantearlo. Sin embargo, representando un poco aquí, ya no en número de municipios, sino en superficie, sino en poblaciones, nuestros planes, o las ideas que tenemos planteadas, es que el 87% de los cántabros tenga la opción de votar a algún partido que represente estas ideas municipalistas. ¿Tiene por este partido por qué ser Podemos? No. ¿Tiene este partido por qué ser Unidos Podemos? Tampoco. Este partido no sabemos todavía lo que va a hacer. Al 2019 queda mucho tiempo y muy poco a la vez. Y veremos un poco a dónde nos llevan las cosas y a dónde, digamos, entre todos, decidimos qué direcciones tomar. Por eso recuerdo de nuevo que es el momento de llevar propuestas a la Asamblea Ciudadana. Bueno, como digo, estas ideas serán defendidas por Podemos en todo momento, pero que no estamos solos. Un poco ya por dejar una lista de tareas pendientes y qué podemos hacer nosotros aquí en Camargo, que no tenemos una candidatura de este tipo, no tenemos una candidatura asamblearia, no tenemos una candidatura municipalista, participativa, porque no la hay. Bueno, pues quedan solo dos años. Esto es ya la vuelta de la esquina. Queda año y pocos meses, si contamos las largas campañas electorales que va a haber. Y igual ese empieza a ser ya el momento para formarse. Formarse en todos los ámbitos. Aquí conozco a uno que me va a dar una colleja y me va a decir, pues igual deberíamos haber empezado ya hace unos meses. Vamos a empezar ya pronto. Pero, por ejemplo, las formaciones en análisis, esas son muy importantes en este momento. Estas son más importantes probablemente que el meterse ya con la política municipal pura y dura. Todas estas formaciones nos van a permitir hacer unas estrategias que sean lo más óptimas posibles en el sentido no solo del discurso, sino también de recursos. Además esto, pues sí, pues lo sé Ricardo y tenemos que empezar a conocer el funcionamiento institucional de los ayuntamientos. Que no pase como a tantas otras personas se ha pasado de encontrarse allí en la boca del lobo, de repente, sin saber que se va a encontrar y para cuando te das cuenta y ya empiezas a ver cómo empieza a funcionar todo, pues ya estás en mitad de la legislatura. Después, comenzar a transformar nuestros proyectos. Todas esas ideas que se vierten en los círculos, pues igual es el momento de empezar a transformarlas, de plasmarlas en papel, de ir poco a poco anunciándolas y diciendo, bueno, pues nosotros, ¿cómo imaginamos que quiere ser nuestro municipio del futuro? Porque, como digo, en el último punto, no nos tenemos que plantear el ser menos gestores de lo que ya hay. Para eso ya hay otros. Tenemos que hacer, tenemos que pensar un modelo de ciudad que queremos y tenemos que trabajar en todo momento para que eso se lleve a cabo. Metiéndome más en este punto, eso es algo que en Cantabria, como es el ejemplo de lo que estamos hablando, pues hay muchos partidos, incluso partidos de los grandes, PSOE-PRC, que no lo hacen. Quien, sin lugar a dudas, en esto nos lleva un montón de ventaja, es el Partido Popular. Ellos, hay que reconocerlo, lo puedes compartir o no, lo puedes respetar o no, no lo puedes ni compartir ni respetar, pero ellos, por ejemplo, tienen un modelo de país, un modelo de país, es un modelo de país, digamos, neoliberal a la quinta esencia, que es un modelo de país con una educación privada, con una sanidad privada y ellos, pues poco a poco están trasladando su modelo de país a la realidad, a la realidad nuestra. Nosotros tenemos que un poco pararnos y decir, no, 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 nosotros queremos este modelo de país y poco a poco tenemos que ir construyéndolo. En nuestro caso, lo que aquí nos toca, en los municipios. Además de dar vuelta a los proyectos, tenemos que conocer muy bien el día a día de nuestros vecinos. No conocer el día a día de nuestros vecinos, de a qué hora va a comprar el pan, a qué hora va al gimnasio, no, porque sería delito además, eso. Sino conocer cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses. Esto no va a surgir de un día para otro. Pensar objetivos y estrategias individualizadas de cada municipio. Como comentaba antes, en el caso de Cantabria, pues no tiene nada que ver, el caso de Maliaño, con el ejemplo que he puesto antes de poblaciones, pero incluso municipios de la misma población, no tienen que ver los de costa con los de interior. Tienes que plantear una estrategia completamente distinta. Tienes que pensar un modelo completamente distinto. Y esto, quien lo tiene que hacer, esto se tiene que hacer desde abajo. Es decir, aquí sí que sí, quien conoce la realidad de un municipio es quien vive en él. Ningún gurú, por muchos titulitos que tenga, va a conocer mejor que tu pueblo. Y por último, proyectar el modelo del municipio que queremos. Y subrayo lo de que quedan solo dos años, porque estos son cosas que llevan tiempo. Un proyecto municipalista fuerte no se puede construir como se construyeron muchos otros en un mes antes de las elecciones. Esto no es recoger unas firmas y presentarte. Esto va mucho más allá. Pero por bien también ahora, por acabar con un poco más de ánimo, decir que aún quedan dos años, todavía tenemos tiempo, ahora ya respiramos todos más tranquilos, ahora es el momento de dialogar con otras formaciones. Es el momento de unir fuerzas. Todos somos conscientes de las limitaciones que tenemos. Es el momento de ver, ya en el conjunto de la comunidad y en el gran municipio, es el momento de pensar el qué debemos hacer. No el qué debemos hacer en el 2019. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar el año que viene? ¿Cómo debemos acabar esta legislatura? ¿Cómo debemos empezar la siguiente? ¿Qué es lo que queremos hacer más allá? Porque el objetivo no es, bien, pues ha llegado a estas en las instituciones. El objetivo en ningún momento nos podemos pasar por la cabeza que sea ese. Después, colaborar en tejido social y asociativo en los municipios. Esto es bastante variable. Tejido social y asociativo como tal, en muchos municipios, pues es una lotería. Pero tenemos que intentar acercarnos. Por poner un ejemplo, y aquí me voy a dar un poco de leña. En mi municipio, en Bezana, una de las asociaciones, digamos, no sé si la conocéis, más importantes, podría decirse que es Costa Quebrada. Con Costa Quebrada hemos mantenido la semana pasada la primera reunión con ellos. Pues esto no debería ser así. Tendríamos que intentar decir, joder, que fuera lo que ellos estuvieron encantados. De decir, mira, nosotros tenemos este proyecto, queremos hacer el parque geológico esto. No, obviamente, no nos vamos a mojar contistamente con nadie, pero cuantas más personas apoyen nuestro proyecto, mejor que mejor. Pues esto tendríamos que haberlo hecho mucho antes. Y si podemos colaborar individualmente con estas asociaciones, mejor. Porque estas asociaciones, al fin y al cabo, aunque no se presenten a las elecciones, su objetivo es el mismo. Su objetivo es querer tener un mejor municipio para todos los vecinos. Y su objetivo no es solo eso. Ellos tienen un modelo, como digo aquí, un modelo del pueblo que quieren dejar a sus hijos. Y por último, y un poco enlazando a las jornadas de formación en análisis que seguirá habiendo más, es perfeccionar las estrategias comunicativas. Como ya comentaron en su momento, los marcos comunicativos, los símbolos. Esto es algo que puedes dar con ello o puedes no darlo, pero desde luego no es algo que va a salir de la noche a la mañana. Y una vez tengas una estrategia comunicativa definida, todo el trabajo que hagas va a ser mucho más sencillo de que llegue a tus vecinos. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, este número de personas. Y sé que preparas otra cosa y va a haber un número de personas parecido. ¿Por qué? Pues porque puede ser que a la gente, pues no, al fin y al cabo, no le interese. ¿A quién le interesa ahora una charla política, no? Pues a los cuatro locos que estamos aquí, aquí sentados. Pero a quien a la que vecino no le interesa, no se me ocurre, el carril bici este que estáis haciendo ahora con Santander. Pues si vendes unas ideas, son mucho más fáciles de llegar a la gente que vendiendo el tostón este que estoy dando. Y con esto ya acabo y por último acabar con el mensaje de que al fin y al cabo está en las manos de todos cambiar los municipios y animar que cambiar los municipios lleva trabajo y que se tiene que empezar a hacer ya. Que no podemos esperar a que nos lo den hecho en dos años porque vamos a ir tarde. Y si no hacemos política nosotros la van a hacer otros por nosotros y no precisamente convirtiendo los mismos objetivos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Mi nombre es Iván Gutiérrez Ruiz, como bien se ha dicho al principio. Agradezco la invitación del Círculo de Podemos, Camargo Astillero, a participar en esta mesa. Bueno, pues ahora, sobre todo porque es un tema que me encanta. El municipalismo me gusta muchísimo, ¿no? Y como bien dice Luis, pues estamos en un momento a dos años vista, a dos años cortos a las próximas elecciones. Donde, pues bueno, hay que seguir fomentando la actividad política en los municipios y intentar, pues recuperar los municipios para los ciudadanos, ¿no? Me alegro que hayas empezado tú, Luis, porque has sigo marcando mucho puntos muy concretos. Bueno, no sabemos que está de acuerdo en qué temas. Pues, ahora hay un montón. Y bueno, que ya estamos de hablar antes. Sí, pero bueno, cuando me invitasteis, pues claro, el tema municipalismo, bueno, todos tenemos en mente lo que es el municipio, pero es un universo tan grande de cuestiones concretísimas, de situaciones, de ámbitos, que, bueno, pues no sé por dónde encauzar un poco esta breve ponencia, ¿no? Pero voy a enseñar un poco tu esquema, que nos has planteado aquí para tener un poco de argumento. Y, como decíais al principio, Cantabria es una comunidad pequeña y a la vez tan difícil en demografía, en geografía y reparto administrativo, ¿no? No es lo mismo la gente del sur de Cantabria, somos lo mismo, somos personas, pero muchas necesidades no son iguales que la gente de la zona oriental, todo lo que abarca Casturreales, o posiblemente la zona aquí de la bahía, ¿no? Sí, pero podemos compartir unos problemas muy comunes últimamente, que es el empleo, pero a partir de ahí no son tan comunes. Pero las decisiones políticas, las políticas públicas, se toman en autonomía y van a influir en los municipios, ¿no? Como decía, el tema municipalista es tan tan extenso y tan poco desarrollado en este país, no hay una cultura municipalista. Antes de la dictadura, los pocos espacios temporales de democracia, pues se reagía por una jerarquía estatal, ¿no? Un país muy centralista. Por supuesto, la autonomía ni hablamos, y las provincias, pues, eran poco menos que delegados de poder central, ¿no? ¿El comandado, el gobernador civil? Claro, que venía mandado por el gobierno central. Entonces, pues, no nos encontramos con municipios para gestionarlos políticamente desde la ciudadanía hasta el año 77. Porque la dictadura nada, la república, pues, también nada. Sí hubo ahí algunos, bueno, ya empezada la guerra, pues, algunos conactos en Asturias-León, que se llegaron a presentar a la Asamblea de Naciones, ¿no? Sino aquí estamos nosotros, que no sé cómo se llamaba, pero bueno, una especie de confederación de municipios de Asturias-Leones, que, bueno, que no hay tradición municipalista. Entonces, ¿qué sucede? Como yo lo veo, desde el 77, la política la acaparan los partidos, los partidos, los grandes partidos. Vamos a hablar del Partido Socialista, del Partido Comunista, de Alianza Popular, y vamos a dejar todos los minoritarios, sobre todo la zona y demás, aparte, ¿no? Acaparan ellos, y a mi forma de ver, hasta día de hoy, entienden, creo que entienden, la política municipal como la última extensión de sus aparatos de partido, donde dirigen todos sus órdenes, ya sean propias del partido, hablamos de la estructura del partido, que la agrupación local, por ejemplo, un partido socialista, pues al final, acaba recibiendo las órdenes, o acaba ejecutando las órdenes que le van llegando desde ámbitos superiores, con la izquierda unida, puede pasar lo mismo, o sea, yo no he visto una autonomía de las organizaciones en los municipios suficiente, como para poder decir que defiende los intereses de su localidad, y de su comunidad, siempre están sujetas a, pues, intereses que escalan hacia arriba, y en cuanto a lo administrativo, en los ayuntamientos, pues lo mismo, están gobernados por esos partidos, que tienen que relacionarse con los entes autonómicos, proponenciales, y con el estatal, que dependen de su partido o de un adversario político, por lo cual, si es de su partido, no van a reclamar todo lo que deben reclamar, para satisfacer los intereses de su comunidad, y si es del adversario político, pues posiblemente, no reclamen, sino que directamente entren a la confrontación, y digo reclamar, en el sentido de, negociar, sentarse, y de, al final, la lucha de partidos, abarca, y quien sufre, pues son los, las comunidades locales, que es donde, en San Luis, vivimos todos, donde es la política más cercana, donde se notan los efectos de todas las políticas que se realizan, desde el Estado hasta los municipios, y que están condicionadas por esas situaciones de dependencia jerárquica, para resumir, como las llamo, la política municipal, a mi forma de ver, es la cenicienta de la política, porque, como decimos, es donde se ven los efectos, pero donde menos recursos hay, donde menos atención se la presta, a la que menos importancia se la da, es más importante dentro de esas jerarquías lo que se hace en entes autonómicos, o entes estatales, por municipios, pues en el municipio de Reynosa, por ejemplo, aun habiendo tenido un peso relativo en Cantabria, pues siempre está condicionado a lo que decía el gobierno autonómico, a lo que decía el gobierno estatal, y a Reynosa, por poner el ejemplo que es el mío, bueno, que la presentación, perdonad, se me ha presentado como un impulsor de Reynosa en Común, ¿vale? Reynosa en Común es una agrupación de electores que se presentó a las elecciones de 2015. Bueno, pues entonces que esa es la problemática, que yo entiendo que nunca se ha hecho una política municipalista, y aquí quiero meter la diferencia entre política municipal y municipalista. cuando Luis nos ponía escasos, pues bueno, en el municipalismo, me mencionabas uno, ACPT, Asamblea Ciudadana por Torranca, ¿no? Yo lo he tomado, ya que se ha dado el asamble nacional, lo he tomado como ejemplo de política municipal y no municipalista. Su ámbito de actuación es el municipal, pero por lo menos yo no participo ni conozco a gente ahí, pero lo que recibo de sus comunicados, textos y demás, es que sí, trabajan en Torranca, pero sus planteamientos son más globalistas, ¿no? Sí, están en el municipio, solo trabajan en el municipio, pero tienen como una mentalidad o una ideología política más globalista. Eso, para mí, es hacer política municipal y el municipalismo es dedicarte exclusivamente a los intereses de tu municipio, de tu comunidad. El que hace política municipal va a tener en su discurso temas de política más amplia y el municipalista pues se centra en lo que está en su comunidad, que es la que representa y por la que trabaja. Son pequeños matices, pero si quiero enseñarles, he puesto a CPT porque ahora he nombrado, pero puedo hablar de un PSOE, un PP local, de la ciudadanía local, y dice, bueno, hacen ustedes política en el municipio, pero no se centran solo. Cambio, como yo veo, el trabajo de la política municipalista es eso, defender, trabajar para ti, o sea, para tu comunidad, reclamar, pelearte con quien sea en otras instancias y negociar con quien sea en otras instancias y vas a conseguir un beneficio para tu comunidad. Es el gran trabajo que tienen los grupos políticos municipalistas. Como decía antes, otros partidos entiendo que no lo hacen o no están en sus actividades. Más ejemplos de temas de municipalismo español, pues como os digo, como decía, no ha habido grandes ejemplos o espejos de los que mirarse. Hasta 2015 donde ha habido una eclosión de casi todos los municipios llano de Cantabria y de España, pues siempre ha habido candidaturas, agrupaciones de electores, partidos locales, desligados de otros o con pertenencia a otros. Pero vamos, entiendo que es un fenómeno muy, muy paciente. Como ejemplos un poco más antiguos, aparte del de Castro Verde, pues si por ejemplo podemos tener en mente todos el de Torro de Dómez, Madrid, que llevan desde el 2007, se presentaron ayer las elecciones desde el 2007 cuando sacaron cuatro concejales y en el 2011 entraron a Gobernal, unas mayorías amplias y después algún otro más también desconocido pero muy importante y muy cercano como es Echevarrí al lado de Bilbao o a Echevris ya le conoce a Pedro Lobato su exalcalde. De ahí empezaron a gobernar una asociación de vecinos, una agrupación de electores vecinal en el año 91 cuando en el resto de España estábamos pensando pues eso, que eso EPP o Alianza Popular que todavía se llamaba así, ¿no? Son pocos pocos ejemplos y cada uno en sus contextos. ¿Cómo salen estos movimientos municipalistas locales? Todos o casi todos salen del conflicto, de una situación de conflicto. en el caso de Torrolodones tenía una situación de conflicto ecológica y de especulación urbanística que iba a llegar, ¿no? Entonces, sí, asociaciones y remarco asociaciones porque lo mencionaba Ruiz y es una base fundamental para trabajar en el municipalismo que realizada su actividad de denuncia pues entendieron que tenía que presentarse a las elecciones. Bueno, aquí, este es el libro del alcalde Echebarri donde bueno, pues donde cuenta sus anécdotas de gobierno desde una asociación o una agrupación de electores, ¿no? Bueno, el conflicto. En este pueblo esta gente también surgió ante el conflicto, un conflicto mucho más grave, conflicto policial, de marginación, de situación de degradación social del pueblo y eso hizo que los propios ciudadanos no creyesen en los partidos políticos tradicionales y sí en una asociación de vecinos que se obligó a participar en las elecciones del año 91. En Reynosa también nacimos el conflicto. En Reynosa en común nace el conflicto de la lucha contra el fracking que se venía haciendo desde el año finales del 2010 y en el 2013 bueno, ya para romper el tema fracking cuando se hace la ley de Cantabria y se desactiva todo el movimiento ciudadano contra el fracking pues entendemos varias personas de esa lucha que tenemos que pasar o promover una candidatura municipalista y a poder ser con un formato de agrupación de electores y no partido político, ¿no? Entonces también nacimos el conflicto Castroverde como decías también nace el conflicto también un tema de especulación urbanística medioambiental pues que se ven también hasta forzados a participar a ello, ¿no? Hablo tanto del conflicto que es como entiendo que es el origen a una aceptación en la sociedad. Si identificas ese conflicto que puedes tener en tu localidad claro, tienes que trabajar para solventar ese conflicto y es donde la ciudadanía te va a apoyar electoralmente. Si no tienes conflicto ¿quién te mueve en el señor? Está claro. Claro, si no tienes conflicto ¿qué decías? ¿qué decías? cuando los pequeños municipios rurales de Cantabria aparte de que es una tendencia más conformista más tranquila políticamente es que no tienen conflicto porque están bien tapados por las instituciones entonces como no hay conflicto pues bueno está el alcalde que nos lleva bien que detecta las necesidades que tenemos son municipios pequeñitos y hablas con los vecinos son especialistas por ejemplo en Campó pues el de Campó de Suso se conocen todas las cocinas de todos los pueblos y de las poblaciones en Ayuso también y puede entender que en población es lo mismo que llevan gente que está captando necesidades a su estilo más legítimo o menos pero a su estilo entonces ahí se gana la voluntad electoral del resto de la gente como no tiene conflicto en unas vidas pues bueno pues que tienen sus sobre todo zonas rurales ganaderas pueden tener altibajos pero no hay una situación grave entonces pues en otros núcleos o en esos núcleos también hay que identificar cuál es el conflicto hay que buscarlo y desarrollarlo ahí sobre todo porque la gente de avanzada que es otro de los grandes problemas en los municipios de Cantabria el envejecimiento quizás este sea de los que menos lo sufren pero vamos en la zona rural el tremendo y Reynosa que era podemos considerarlo medio rural medio industrial está envejecida totalmente entonces la gente de mayor edad no va a pensar en una alternativa política nueva municipalista o municipal no no tienen esa necesidad pues o PRC o PP o PSOE ahí no la vas a sacar ¿no? entonces a esa gente hay que llegarla de alguna forma al ver que tienen una necesidad lo que decías es que bueno tema de de la eclosión de los grupos municipalistas además como decimos tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestras desventajas ¿no? si de verdad Luis que decías que bueno tenemos recursos limitados es verdad tenemos más voluntad que recursos pero también es un momento en el que entendimos y entendimos nosotros en nuestro grupo y cuando hablas con otros que era el momento era el momento de presentarse en el 2015 porque si había cierta efervescencia inquietud electoral política sobre todo pero electoral existía entonces pues era el momento para intentar una nueva forma de gestionar la política local en algunos casos en otros muchos no era tanto gestionar la política local sino dar la transparencia necesaria a la política local es decir estar en los plenos ¿sí? nosotros por ejemplo lo vemos como una situación coyuntural tenemos una concejala en el ayuntamiento de Reynosa pero lo vemos como algo coyuntural nuestro objetivo no es estar ahí dando la matraca en los plenos que la damos sino coger información y transmitirla a la ciudadanía con los recursos que podamos entonces si de verdad estamos más limitados en eso que contamos con recursos como un partido jerarquizado pero es una función necesaria muy necesaria tener esa libertad de poder sacar ¿ok? sin cometer un delito claro pero sacar la información y difundir la información entre la comunidad local y esa situación no acabo de desde el punto de vista personal no veo que un partido jerárquico de ámbito estatal o autonómico sea tan capaz de hacerlo ¿no? al final haya alguna exataura más y momentos políticos etcétera pero bueno eso son cuestiones nimias que lo importante es recuperar la política municipal yo como os decía antes quiero incidir mucho en eso cómo afrontar desde el municipio la política municipalista sobre todo a cada 2019 y es eso o sea puedo decir que identificar en la sociedad local en la sociedad aquí de Camargo cuáles son las situaciones que generan más conflicto con instituciones o dentro de la población obviamente el desempleo pues a buen seguro está siempre presente pero si hay algunas otras sobre reparto de servicios y demás pues sería bueno trabajar con ellas y trabajar como decía Luis claro en las asociaciones esas asociaciones que ya estén funcionando pues ponerse junto a ellas comunicarse con ellas compartir con ellas y hacer de sus reivindicaciones una más de el grupo político de Camargo en nuestro caso en Reynosa pues sí pues era gente de la lucha antifractura hidráulica después también estaba el tema del empleo bueno pues trabajamos ahí mucho y con eso pues conseguimos tener apoyos muchos más de los que esperábamos planteaba y se plantea aquí pues eso esa dicotomía entiendo que hay forma de hacer política municipal desde tres ámbitos uno es el asociativo asociaciones de vecinos ambientalistas etcétera culturales incluso y otra es ya la política y la política sin diferencia los dos partidos jerárquicos y ocupaciones locales de electores sobre todo estamos condenados a entendernos siempre ¿por qué? porque una agrupación electoral de ámbito local como decía Luis no tenemos recursos no llegamos a todos los ámbitos las políticas que nos influyen en los municipios a la gente en el caso de Cantabria pues se dictan en el gobierno autonómico las tenemos que recoger y en el ayuntamiento gestionarlas como pueda o recibirlas como pueda en las de ámbito estatal también entonces el municipio necesita relacionarse con con el gobierno autonómico y ahí pues si entra en juego mucho los partidos jerárquicos o Podemos o el PSOE o el PSOE sobre todo en este caso Podemos que tiene mayor sensibilidad que se aplaza a las reivindicaciones locales pues se digo que estamos condenados afortunadamente condenados a entendernos y a colaborar y ser transmisores de reivindicaciones y de propuestas a uno en su ámbito ahí donde Podemos no tenga presencia municipal y las candidaturas municipales sí municipalistas sí pues colaborar colaborar para conseguir mejorar la realidad de cada de cada municipio más allá de más allá de lo autonómico pues entiendo que la capacidad de las agrupaciones locales no no tiene casi ni sentido pero bueno o aglutinas a todas las agrupaciones municipalistas desde España para hacer transmitir al gobierno central o si no no tiene sentido y eso me engancho con la importancia de que todas las agrupaciones municipalistas o partidos con presencia municipal se coordinen entre sí como mencionabas Luis a la Asociación de Municipalistas Independientes de Cantabria donde nos conocimos y pues es una un foro que ni siquiera es una estructura formal pensado para compartir recursos como decíamos nosotros estamos limitados en los sancomún reocín común etcétera limitados porque somos gente de la calle que no tenemos estructura ni recursos entonces confluyendo para compartir recursos si podemos generar ese canal de comunicación y reducir las deficiencias de recursos que nos podemos encontrar es una iniciativa interesante también con la que colaborar desde el Podemos porque entiendo que es una retroalimentación continua tanto en los municipios concretos como en esa plataforma autonómica mañana nos reunimos en Roigosa la agrupación municipalista por ejemplo mañana lo que vamos a tratar es de hacer una moción de un tema común a todos los presentes para presentarlas en nuestros ayuntamientos no sé por dónde irá el tema tenemos los abiertos pero que entre todos los ayuntamientos entre todas las agrupaciones municipalistas consigamos hacer una moción común para presentarla a nuestros ayuntamientos porque interesa en el ayuntamiento de cada uno así que me explico bien hacer el esfuerzo común así pues reducimos nuestros costes personales para hacerlo no sé hablar de municipalismo puede llevar bastante más tiempo iré a concretar un poco a lo que nos decía Luis es muy importante trabajar con la gente desde tiempo antes de las elecciones porque cuando te presentas ya a trabajar con las elecciones encima primero la gente no te conoce en el caso de Podemos sí porque tiene su estructura y su visibilidad pero en el caso de las agrupaciones municipales no las agrupaciones electores no porque claro no tienes recursos económicos para hacer cartelerías y demás tienes que agudizar mucho la imaginación y no llegas a todo el mundo y sobre todo encantar que como decimos envejece a la población y pues hombre en Facebook en Twitter y demás no llega a gente de 60 años por arriba generalmente que coincide con la franja de electorado mayor en los municipios entonces pues es complicado tienes que empezar antes a hacerles participar hacerles participar cuando ellos quieran cuando la ciudadanía quieran porque puedes hacer asambleas estupendas abiertas que no se estaba presentando nadie hasta que con el transcurso del tiempo y el mensaje machacón ya se van incorporando ya van tomando conocimiento de que hay política municipal o otra política municipal y se van involucrando en la actividad ¿no? entonces pues dos años como dices se quedan cortos se quedan cortos porque es que pasan rapidísimo y vacaciones de verano por el medio de navidad y semana santa entonces de dos años pues te quedas con un año escaso para trabajar ¿no? y ahí sí pues es importante hacer hincapié en invitar a la gente en la calle a que participen en la identificación de problemas en la creación de soluciones y en la presentación de soluciones hacer fuerza para reclamarlos tanto al ayuntamiento o a la comunidad etcétera pero que se involucren en ello que eso lleva un montonazo de tiempo ¿eh? sí, sí, sí vamos, sí porque hay que me pongo a hablar y puedo estar entonces lo que queréis comentar no voy a seguir comentando más cosas simplemente identificar esos asuntos a la vez de lo que respondía Luis y bueno nada más dicho eso lo comentamos